Música 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 El retaje es el siguiente ¿Cómo que vamos a tocar? Ah no, 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 soy ino muerto Como tiri riri riri Tiri riri riri Música 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 No vayaste, mentiste, no viste quién soy, quién soy. Mataste, mentiste, juraste, pediste perdón, perdón, perdón. ¿Alguna vez algo tenía que pasar? No sé si lo entenderás. Yo siempre estuve aquí, no sé qué hiciste en mí porque mi vida es tan triste. Yo sé, existe la voz, la voz, la voz, la voz, la voz. Ya terminamos ahí. Que la disfruten. Esto está por arrancar, señores y señores Un, dos, tres Un, dos, tres Tu tiempo es un brillo Tu amor un faquir Mi cuervo una aguja Mi mente un tapiz Si las sanguijuelas no pueden herirte No existe una escuela que enseñe a vivir El ángel vigía, descubre a la flor Le corta las manos, le quita la voz La gente se esconde O apenas existe Se olvida del hombre Se olvida de Dios Ahora no se escucha nada Absolutamente nada se escucha ahora Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Música Tu tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, yo tengo esto acá, que sonido ni sonido, si las sanguijuelas no pueden herirme, no existe una escuela, trae una guitarra, seña a vivir, la, 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 la Y nos volví el hombre y olvidas de ti. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas corridas también viejo. Esto es rock. Esto es el verdadero cosquín rock. Esto es rock. Sí. Auténtico. Puro rock. Antes de que empiece Charlie decíamos, ¿Cuánto van a decir yo estuve en ese show? Bueno. Digo, ¿Cuántos más? Digo, esto es anécdota pura. No, no, no. Esto es vivir un momento increíble, ¿no? O sea, por todas las circunstancias que rodean al día de hoy. Por el hecho de que ya está, se nota perfecto la, el recorte de la figura de los cerros. O sea que el sol ya está asomando Los pajaritos ya están cantando Y la gente está enojada, ¿no? Sí, sí, sí Está contrariada, está muy contrariada la gente Hay que tener en cuenta también que estamos hablando ya a las 6 de la mañana Gente que está acá desde... Desde muy temprano Les cuento algo Sí, por lo menos de las 8, ¿no? Algunos que vinieron a ver a Charlie Les cuento algo, acaba de asomarse al escenario, sobre el escenario Fito Páez Sí Que me parece lo fueron a buscar para... Ahí viene Charlie, enojadísimo Y se metió dentro del camarín que está sobre el escenario Bueno, lo tengo cerca entonces Está en el camarín que está acá al lado mío El camarín que le habían montado especialmente Para la ocasión, para que esté directamente cómodo sobre el escenario Está acá vino, he hecho una tromba Y les decía que el que estaba hace un ratito era Fito Y que mi intuición probablemente sea una fábula también de mi cabeza Era, lo fueron a buscar o se ofreció para calmarlo un poco a Saino Amor El guitarrista está en... Sí, sí En el escenario Pero nada, ni asomo de colgarse el instrumento A pesar del cansancio que tenemos y todo, te diría, me encantaría que pudieran solucionar un poco Aunque más no sea que pueda tocar un rato Y nada, y te llegara a un buen final en el día de hoy Ah, vamos a tener un buen final Yo creo que sí Yo creo que me va a defraudar a toda esta gente que está acá No, 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 no Yo de parte de él seguro que no Sabe la hora que es, sabe lo que se bancaron todos estos chicos Eh, recibió el cariño inmediatamente cuando salió una euforia De gente que está hace 12, 15 horas, ¿cuántas horas? Muchísimas Y están como nuevos, los que están adelante gritaban, cantaban Chicas sobre los hombros de sus novios, revolviendo banderas No, además, él mismo dijo, tengo ganas de tocar, así que Claro, no, esto no es capricho Está claro que tiene ganas de tocar Esto no es capricho Cuando dijo, y yo qué culpa tengo, que no ande nada Y es real, no tiene ninguna culpa Y en salvaguarda del operador de la mesa de sonido, de los sonidistas, además, de García Tampoco tiene la culpa No es que sea ni un inepto, ni nada por el contrario No creo que García conteste un inepto para operar una consola Más bien todo lo contrario, debe ser uno de los mejores Pero hoy, no sé qué pasa No, no están andando las cosas Te voy a decir una cosa Sí Uno de los comentarios que hay acá Acá hay mucha gente que estamos viviendo una película en primer plano que es increíble, ¿no? Sí Entre nerviosismos, entre gente que entra corriendo y que sale Entre técnicos que acomodan todo lo que debía estar acomodado Y todo lo que se desacomodó en los últimos 5 minutos Cuando Charlie tiró micrófonos, se arrancó el retorno Revolió la guitarra En ese... Perdón, ¿eh? Que algo... Ahí sale de nuevo Hay mucha gente que se está yendo Y... Está parado al lado mío Yo quiero disimular porque... Se caga de risa ahora, ¿eh? Estoy escuchando lo de lejitos Bueno, te decía que lo que decían muchos... Ahora pasó de largo, tiene un vaso en la mano Y se fue hacia donde estaban los sonidistas Pero por lo menos está un poco más tranquilo, más relajado Estaba enojado antes Sí, se fue un cabrero de la escena Yo disimulo porque como estoy paradito en el medio de una situación tensa Bueno, no sé, también tengo miedo de que me descubran y que me quieran sacar de aquí Pero... Bueno, pero volviendo a lo que escuchaba Incluso mi miedo es que me descubra él mismo Claro, que eso es lo peor de todo La ira de Seinomor puede ser tremenda Bueno, perdón, volviendo a lo que les decía Muchos acá, un par, decían que lo que sucede es que en su afán y en su ansiedad de querer tocar Charlie se mandó al escenario antes que nadie Y había cosas que todavía no estaban resueltas totalmente Pero también se venía estirando demasiado Me parece que el tipo quería tocar y... Se enojó de nuevo, ¿eh? Opa Pasó de nuevo por el lado mío, se encerró de nuevo en el camarín Los chilenos entran a decirle, dale, Charlie, no te pongas así Lo que se ve arriba del escenario es... No quiere escuchar a nadie Lo que estás viendo vos seguramente en el vuelo que contabas es mucho movimiento Nosotros vemos desde aquí en lo que es al lado de la consola del sonido Gente que va y que viene un poco alterada, ¿no? Acá atrás les cuento que se inició hace rato una... Bueno, cuantiosa huida de gente, ¿no? El éxodo jujeño Sí, 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 en el momento en que Charlie se fue del escenario El éxodo coscoíño Exacto Empezó a irse bastante gente Más de la que se... Digamos que se había ido antes del show y que hubo una demora, ¿no? Y, bueno, hay mucha gente que se va como van diciendo Hasta acá, aguantamos Y, bueno, muchos seguramente pensarán en que, bueno, quede un día más Un huequilín Un huequilín El rojo nació mal El rojo nació mal Y, bueno, la vez que se va a ir, pasó, me va a ir Una vez que se va a ir y ya no lo hará. Y, bueno, no, 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 no. De cojín rock. Comandante Seinomor está al lado mío. Con un micrófono algámbrico. Por favor. Si tienes instrucciones y el texto va a sonar genial. ¡Bulce! No aguante, aguante, aguante. Ahora va a ver Eugenio cómo hace. Muchachos. Ok. Batería está por ahí. Y la está resolviendo. A ver. Guitarra. Si le hizo abropósito le hizo abropósito. Si le hizo abropósito le hizo abropósito. O puedes ver amanecer con caviar desde un hotel y no tienes un poquito de amor. Y no sé. Hei, no, no. No, no, no. Siete, se lo cierro. Dentro de la cama es un living Podrías saltar de un trampolín Batir un récord es para ti Podrías hacer un gol y poder llevar tu nombre al cielo O puedes ser un gran campeón Jugar en la selección Voy yendo de la cama es un living Voy yendo de la cama es un living Vale Ese boludo fue anticlimático Lo mía que como público no está muy bueno ¿Cómo vas a salir ahí? No se va a mandar de acá, no? Por eso me paga Una, tres, ey ¡Gracias! 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 1, 2, 1, 2, 3, bombo 1, 2, 3, bombo 2, 3, bombo 2, 3, bombo Yo me hago muerto para ver que me llora, para ver que me he estado Y que el teléfono fuera en el medio de un avión yo privada Y el amor es feo, y la primavera, y la verdadera Y la verdadera, y la verdadera Y el amor es feo, y la verdadera Y la verdadera, 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 y la verdadera Se fue Y la verdadera, y la verdadera Y la verdadera, y la verdadera